Hola chicas, bienvenidas a Belleza con Mayra. Hoy lo que estaré haciendo es les voy a estar enseñando mi rutina de maquillaje de líquido, lo que es mi prebase de maquillaje. Y estos son los pasos que yo hago. Yo soy de cara muy grasosa y les explico por qué uso ciertas cosas para la grasa. Justamente ahora en estos días he estado bien caliente aquí donde yo he vivido. Yo he estado hasta los 100, 103, lo cual usualmente no es tan normal ahora en junio, sino que usualmente es ya hasta julio o incluso agosto. Pero estos días he estado tan tan caliente de que usualmente esta rutina no lo he estado haciendo porque como yo soy tan grasosa, me suda mucho mi cara, me ando quitando el maquillaje, especialmente en el trabajo, me ando limpiando el sudor y se me cae el maquillaje. Entonces no lo he estado haciendo mucho, pero cuando quiero salir como el fin de semana que estoy lista o cuando voy a grabar un video, esto es lo que usualmente hago. Entonces estos son los pasos por pasos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla abajo en los comentarios o pueden escribirme en mi email, a mi Facebook o incluso en Instagram. Y estos son los pasos, chicas. Vamos a empezar. Ok, chicas, vamos a empezar. Lo que primeramente voy a estar haciendo es quitarme el cabello de la cara para poder ver. Y lo primero que uso, yo tengo la cara muy, muy grasosa y voy a estar usando esta crema de MAC que se llama Oil Control Lotion. Esta es la chiquita. Todavía no compro la grande. Esta me ha durado mucho y es un humectante, pero lo que ayuda es que ayuda a controlar la grasa, el aceite, que la cara yo soy de cutis muy, muy grasoso y trato de hacer todo lo que puedo para controlar el aceite porque al final del día, especialmente en estos días que he estado tan caluroso, no ayuda. Este es el uso de un todo, lo uso más ahora en el calor porque mi cara se hace muy, muy grasosa. El siguiente paso que hago es, uso la leche de magnesia. Lo tengo en un botecito así que viene con una tapadera y nomás lo que hago es que me lo aplico tantito en mi mano con una brocha, cualquier brocha, incluso hasta con los dedos la puedes aplicar. Esto lo que también ayuda es para controlar el aceite. Yo lo que puedo hacer para controlar el aceite lo hago porque tengo mucho, mucho, mucho aceite en mi cara. Soy de cara muy, muy, muy grasosa y en el verano casi no uso maquillaje líquido por la misma razón de que como soy tan grasosa y tengo que estar retocándome el maquillaje con polvo para poder controlar el aceite, casi el maquillaje líquido casi no lo uso. Pero cuando quiero salir, cuando quiero hacer que mi maquillaje esté realmente bien, bien terminado como cuando hago los videos o el fin de semana que quiero salir esto es lo que usualmente hago. Pongo la crema, ahora puse la leche de magnesia y la siguiente parte que hago es uso esta prebase de maquillaje que se llama Professional de Benefit y esto lo que lo aplico es donde soy más grasosa y lo que ayuda es para controlar los poros. Yo soy de poros muy grandes aquí en mi nariz lo pongo en mi nariz y aquí en mi frente ya que ahí es donde soy más grasosa y lo aplico aquí esto es usualmente el lugar donde soy más grasosa y es el único lugar donde lo aplico. Esto ayuda para que el maquillaje te dure más durante el día. Hay dos maquillajes que uso uno es de L'Oreal True Match y el otro es de MAC hay otros que he usado pero esos son los que he notado que no me hacen grasosa tanto aunque no pueden evitar que sea pero no me hacen que produzca más aceite déjenme la quita la cepadera lo que hago es que me lo meneo y hago uso bien poquita maquillaje líquido no quiere ahí está uso una pompa si a lo mucho uso media una pompa es mucho para mí pero lo que hago es que lo voy desfarramando muy ligeramente a mí el maquillaje que más me gusta es el maquillaje que dé cobertura media no tan completa yo lo que soy es que soy muy pecosa y no me gustan mis pecas o me gusta que estén cubiertas pero a la misma vez me gusta que resalten un poco porque eso es lo que da lo que da lo que te hace a ti entonces me gusta que se me vea mi tono se me vea parejo pero que no esté realmente cubierto que cuando después me quite maquillaje o el día que no use maquillaje no me vea tan tan diferente y la brocha que estoy usando es esta de Sigma es una F80 esta es una de mis favoritas es una redonda plana y esta ayuda muy 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 bien me gusta mucho como difumina el maquillaje líquido otra brocha que me gusta usar porque esta cuesta como $18 es bastante cara tobé mucho tiempo para poder decidir comprar esta pero la que me gusta mucho también usar es una de ELF esta es un poquito más barata cuesta solamente $3 y la puedes conseguir en Target o Walmart creo que ahora ya también lo está cargando que es una brocha muy muy buena puedes usar también lo que puedes usar son las también lo que puedes usar son las esponjitas que usas para mí depende yo uso más estas en invierno para que me dé más a mi hidratación porque como donde yo vivo es muy muy seco y no ayuda el clima no ayuda aunque soy muy grasosa pero en el invierno se me reseca mucho la piel porque es tan seco aquí el siguiente paso que estaré haciendo es aplicando mi corrector y a mí me gusta aplicar todo mi maquillaje de cara después de que me hago las sombras yo no sé por qué pero a mí siempre se me cae la sombra en las mejillas aquí y me gusta que después lo puedo limpiar con el corrector y con el maquillaje así acá tengo un acabado más lo puedo hacer antes también si quieres pero a mí me gusta hacerlo después este corrector es exactamente el tono mi tono porque no quiero que me quede muy alusado porque me voy a estar aplicando polvo durante el día para quitar el brillo el siguiente lo que voy a estar aplicando es un polvo esto es más para setear este es de Maybelline Age Rewind esto es más para setearlo en su lugar que no se vaya a mover aunque esto es durante el día a veces me ando retocando con el Studio Fet que es de la misma marca de este pero es un un compacto y es un polvo líquido a la vez y ese lo puedes usar también este también te da una cobertura media como ahora en el calor ese me lo puedo estar retocando pero como quiero enseñarles como hago mi rutina de maquillaje líquido esta es entonces el siguiente paso que me gusta hacer es después de esto es usar mi contorneador mi favorito favorito es de Hoola ya lo han bien visto en algunas de mis fotos de Instagram este es mi favorito otro también que me gusta si no quieren gastar mucho uno muy muy parecido es este de NYC este cuesta como 3 4 dólares y es muy comparable a este creo que el Hoola es un poquito más oscuro nomás déjenme se los enseño es más un poquito no quiero que el espejo les vaya brillar es un poquito más oscuro este pero lo que me gusta de este es que a mi es bronceador no me gusta que tenga brillo me gusta que esté más porque como yo soy tan grasosa cuando aplico algo con brillo lo hace que resalte más el aceite cuando me sale el aceite yo como soy de cara tan redonda no tengo mis mejillas definidas yo no tengo mucho de ese hueso saltado de aquí y lo que me gusta es que ayuda a contornear para que se vea un poquito la cara más realzada tienen que experimentar en buscar el bronceador perfecto para ustedes porque cada tono yo soy muy rojiza y yo tengo que tener mucho cuidado con los bronceadores porque se me pueden ver anaranjados y tengo que este lo que me gusta es que no tiene ningún tono así es muy neutral es más creo que frío que son tonos cálidos le estoy aplicando el bronceador aquí porque esto ayuda a disimular la toga o la papada como le quieran decir y ayuda para que esta línea resalte más y se vea que está más alargada a tu cara otra parte donde lo aplico más poquito con lo que queda en la brocha es aplicarlo aquí esto da más profundidad a la línea de la cara y así tu cara se vea más contorneada el siguiente paso es mi blush mi bronceador este lo acabo de agarrar porque es de poquito en una de dositas de My Glam o Ipsy como se llama ahora es un rosa casi un rosa así tan fuerte nunca uso pero este no sé por qué me ha gustado mucho uno de otros otro de mis favoritos es este de MAC y ya se me está viendo y se me quebró tengo mucho con él y se llama Plum Fulery que es este lo uso más en el invierno porque es un poquito más oscuro el que he estado usando mucho ahorita es este de Milani que se llama luminoso y es como un coral rosito si tiene un poquito de brillo pero no mucho y este se va a aplicar un poquito arriba de la mejilla donde hicimos el contorneado y listo tienen que también encontrar un blush que les caiga más a su tono para que no se vea tan sucio lo que debe de hacer es que debe de dar un look más natural y que a mi me gusta difuminar bien la línea puedes usar una brocha así es nomás de polvo o puedes usar una brocha angulada si quieres para difuminarlo depende de como te guste o cual te guste usar uso las dos oye antes 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 de que se me olvide usualmente también hago esto nomás que últimamente ahora con el calor no lo he estado usando mucho pero con el bronceador lo que hago lo aplico aquí en los lados de la nariz muy muy poquito yo yo iluminador casi es rara la vez que uso iluminador solamente se aplica aquí y se aplica aquí es raro si tengo como tengo este que es de elf que es uno de sus nuevos bake blushes si me gusta les diré la verdad no me gusta usarlos para mi piel porque como yo soy tan grasosa estos solamente se aplican en estas partes de aquí para dar luz no me gusta usarlo mucho porque como soy de cara tan tan grasosa cuando me pongo algo tan brilloso ahí especialmente aquí donde soy tan grasosa me tiende a hacer que me brille más la grasa el aceite entonces hace que llame más la atención y no me gusta lo que si quiero que me de iluminación así sin usar sin usar algo así verdad de que tenga brillo lo que hago es que voy con un corrector de dos o tres tonos más blanco más claro que mi piel y así me da esa iluminación sin tener que ponerle glitter o brillantina o brillo para que no resalte la grasa y por último el último que lo el último paso que estar haciendo es aplicando miller class este es un rosado pueden usar cualquiera otro uno de mis favoritos es este ya lo habían visto en una de mis fotos de Instagram que es más como un morado me gusta mucho los colores colores morados como frambuesa estaré usando mellos 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 Lo que me gusta de lo de los labios es que tú puedes jugar con todos los colores que quieras Puedes comprar muchos, hay muchos de diferentes precios y puedes jugar con ellos Incluso puedes cambiar tu look durante el día cambiando el labial Que puede ser muy divertido Y listo chicas, este es el paso por paso Espero que les haya gustado Como hemos estado hablando acerca de maquillaje Y tenía hace mucho que querían, que hiciera ese paso de como yo hago el maquillaje Me decidí encargarles esto Y si, es un sorteo, espero que les guste Lo que les encargué es de BH Cosmetics, lo acabo de sacar del paquete Con su plástico, es tan nuevo Lo que es, es una paleta de contornear Son correctores Bueno, son correctores, pero me gusta porque le digo contornear Porque trae Correctores de clarito a mediano Incluso hasta uno más oscuro Entonces los pueden usar para contornear O los pueden usar, verdad En diferentes tipos de piel, de colores, tonos Entonces pueden usar el más clarito para iluminar Y el más oscuro para contornear Entonces esta nuevecita chicas Espero que les guste Se las encargué especialmente para ustedes Espero que les guste Ya están en las reglas Para poder participar Tienen que estar suscritas a mi canal Si no lo han hecho, aquí arribita Presionen suscribirse O si están en un teléfono Busquen ahí donde dice suscribirse Tienen que dejar un comentario Solamente un comentario por persona En los comentarios de abajo Diciéndome su nombre De dónde son Y cualquier comentario De una petición que quieran De cualquier comentario que tengan que dejar Pero déjenme su nombre Y de dónde son Y qué edad tienen Y cualquier comentario Estaré escogiendo una ganadora En las próximas semanas Y les dejaré saber en mi Facebook Y en Instagram Si todavía no me siguen En Facebook Soy Belleza con Mayra Y también en Instagram Belleza con Mayra Síganme ahí Para saber las ganadoras Y si no yo me comunicaré Con la ganadora No tienes que tener Facebook Puedes ir nomás a mi página Y verla La noticia Entonces Si no yo me estaría comunicando Con la ganadora Y recuerden chicas Solamente un comentario Por persona No vayan a dar múltiples Porque si no Van a estar descalificadas Entonces Esta es la paleta chicas Espero que les guste Está de todos estos tonos Muy muy bonitos Y esta nueva Y este es el premio Chicas Espero que les guste Y espero que les haya gustado Mi técnica De hacer maquillaje No es gran cosa De seguro ya la han visto Muchas veces Pero esto es como lo aplico yo Espero Tal vez a alguna de ustedes Les haya ayudado Y si tienen alguna pregunta Déjenmela saber Muchas gracias chicas Gracias por visitar mi canal Las veré en el siguiente video Y recuerden que mi casa Es su casa Y siéntanse cómodas Las quiero mucho Cuídense Adiós 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 Gracias.